¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Android Box TV. En esta oportunidad traemos el review del TV Stick, en este caso es el TV Game Stick 8K, que es un stick que además de traer juegos de consolas retro, también nos trae el sistema operativo de Android, con el cual nuestro televisor también puede convertirse en un Smart TV. Vamos a proceder con el desempaquetado. Acá podemos ver el stick, es con una entrada HMI de frente, podemos ver los conectores, tiene una entrada de USB, micro USB, y tiene también una entrada para la extensión de una micro SD, que en este caso ya la viene incorporada con los juegos, que es de 64 GB. Trae también una conexión para USB 2.0, y no podemos ver más conexiones, excepto esta, que es una conexión que en sí va a servir para extender el rango del IR, del infrarrojo, para controlarlo con el control remoto. Bueno, el desempaquetado es el siguiente. Vamos a encontrar en la caja el extensor de infrarrojo, como les había dicho, que se va a conectar en el puerto, en este puerto circular, que pueden ver. El control remoto, que también es por infrarrojo, y vamos a encontrar además dos controles, que son inalámbricos, y que requieren pilas, en este caso AAA. Son de las pilas pequeñas, no de las delgadas. Estos van a funcionar con un USB, un adaptador USB, que va a hacer conexión directamente con los dos mandos. Y esto es el adaptador, como pueden ver. Y qué más, vamos a ver. Además, contamos con este extensor también de HDMI, para poder no conectarlo necesariamente de manera directa al televisor, sino darle, tal vez, una extensión extra, ¿no? Bueno, y además, vamos a contar con este conector USB, que va a botar energía para poder encender nuestro dispositivo stick. Se va a conectar al televisor, y bueno, serían todos los componentes que vienen en la caja. A continuación, pasemos con el review. Ok, nos encontramos encendiendo lo que viene a ser el dispositivo TV Stick Gamebox, que supuestamente nos reproduce hasta en 8K. Bueno, esperemos un momento. Bueno, ya encendió. Solamente un detalle, chicos, que para que funcione este dispositivo, si o si tenemos que conectar este sensor de infrarrojo, que tiene una entrada jack, que van a poder conectarla en el dispositivo TV Stick, ¿sí? Hay una ranura para colocarla. Solo así va a poder funcionar su control remoto, si no, no va a funcionar. Y esto pueden estirarlo. La ventaja es que pueden estirarlo y ponerlo visiblemente para que el control reaccione de mejor manera. Listo. Acaba de iniciar el dispositivo, entonces vamos a proceder a probar. Primero vamos a conectarlo a internet. Bien. Perfecto, el dispositivo está conectado mediante Wi-Fi. Bueno, son las aplicaciones que trae por defecto. Vamos a probar YouTube, ¿sí? Bueno, he notado que el dispositivo capta señal de Wi-Fi, pero de una manera un poco débil. Su antena es bastante discreta, se puede decir. Entiendo que es por el tamaño del dispositivo, dado que es bastante chico. Sin embargo, en las especificaciones nos dice que capta señal tanto en 2.4 GHz en Wi-Fi, igual en 5.0. Así que es doble banda en Wi-Fi. Y yo les recomiendo, pues, que lo conecten, obviamente, a Wi-Fi 5.0, si es que tienen Wi-Fi 5.0, ¿no? A ver, vamos a probar un video en 4K. Incluso en las especificaciones nos dice que soporta hasta 8K, pero con 2 GB de RAM, dudo que sea así. O dudo que al menos te reproduzca una resolución de 8K de manera estable. El procesador es el Alwin Air 313, si no me equivoco. O el 616. Bueno. Vamos a verlo en un momento, ¿sí? A ver, pongamos este video. Ok, nos puso una propaganda, que obviamente vamos a omitir. Vamos a ver si está en 8K. Aquí está el señal SD. Nos vota hasta en 4K la señal, ¿sí? Soporta hasta 4K. Sin embargo, a ver, vamos a ver qué tan fluido se mantiene, al menos YouTube, ¿no? Para poder manejarnos dentro de la aplicación, viendo otros videos. Bueno, ya de por sí está conectado ahorita el dispositivo a una red de 2.4 GHz. Les había dicho que la antena es un tanto débil en la señal, e imagino que por eso está demorando un tanto en reproducir el video. Bueno, si no probemos otro video, a ver. Si se hace un poco lento, y eso que todavía no nos reproduce en 8K. Pero probemos otro. Bueno, lo reproduce. Y vamos a ver si en efecto está en 4K. No, está solamente en HD. Ok, le volvemos a poner a 4K. A ver, demoré un tiempo de respuesta, a ver. A ver, qué tal. No, no bote el video. Ya, por fin. Ya, por fin. Vamos a ver si efectivamente cambió a 4K, no, solamente nos los puso en Full HD, creo que es el límite, lastimosamente el dispositivo no te va a aguantar 4K, pero 1080, bueno es aceptable, imagino que simplemente es por las características del dispositivo, no tiene un gran procesador, tiene solo 2 GB de RAM y bueno, es un poco lo que se esperaba en sí, ahora vamos a entender que este dispositivo no tiene certificación de Google, por lo que todas las aplicaciones como, entenderán como Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime, etc. no van a tener, en este caso, el funcionamiento que se espera, podemos buscar dispositivos o aplicaciones, perdón, que sean compatibles con el dispositivo, se puedan instalar y nos ayude a manejarnos dentro de estas plataformas, sin embargo, por ejemplo, imagino que esta versión de Netflix que viene en el dispositivo ya es una aplicación desfasada, no es una aplicación actual, entiendo que va a intentar conectarse, por si acaso voy a poner una cuenta, vamos a ver que sucede, pero yo creo que no va a entrar, porque prácticamente en todos los dispositivos TV Box no certificados, traen Netflix, sin embargo, no están accediendo a las cuentas, porque Netflix ha bloqueado completamente aquellas aplicaciones, se puede decir, alteradas, no, internamente, acá nos pide actualizar, le vamos a dar no, intentamos entrar, voy a probar y denme un momento, por favor, listo, le puse la contraseña y el usuario y vamos a ver que sucede, lastimosamente, nos aparece error, es lo que se esperaba, no va a funcionar Netflix, sin embargo, imagino que se puede instalar una aplicación, que todavía funciona, que es para tablets, a ver, básicamente este dispositivo te va a servir, si por ejemplo, le pones acá Tele Latino o le pones algunas aplicaciones, que igual te funciona con otros TV Box, no tiene una diferencia abismal en sí con los TV Box tradicionales, salvo que por ser un dispositivo tan pequeño, viene solo con 2 GB de RAM, y un procesador tal vez un tanto más, más bajo, no, pero, eh, el en sí de este juego, viene a ser, eh, los juegos, así que vamos a probar los juegos que vienen en este dispositivo, y nos dirigimos pues a la aplicación, y acá, bueno, ya nos muestra una gran variedad de juegos, de GBA, Nintendo 64, la verdad que no conozco estos de GBA, GBA, sí, pero acá tenemos de PSP, de Playstation portable, prácticamente en el microSD vienen 64 GB, lleno de juegos se supone, también hay juegos de Playstation 1, de NeoGeo, ok, vamos a probar algunas de NeoGeo, si, a ver, como es que entra la de NeoGeo, listo, vamos a probar la de NeoGeo, a ver, bueno, no sé si estoy en NeoGeo, bueno, se supone que sí, a ver, no sé si estoy en NeoGeo, ¿ emotivo de Nintendo? Demora un poco en, de, ya apreté en, enter y no entraba, demoró como varios segundos en, de, en digresar, pero no tenés NeoGeo, estos son de super Nintendo me parece, si estos son de super Nintendo, miren, vamos a probar a ver este juego de, Aladin Que yo lo jugaba cuando tenía Super Nintendo Hace mucho tiempo A ver Una cosa que deben tener en cuenta Es que deben estar conectados Uno de los mandos es el principal Como saben los dos mandos se conectan Con un USB Así que el mando principal Es el que va a mandar para los juegos Creo que le puse El mando incorrecto yo Voy a ver Bueno esto no es Super Nintendo Vaya Es una versión Que me parece que es mucho mejor Que la de Super Nintendo A ver Si esta es La que creo que si me confundí de mando Exacto este si es el mando principal El mando principal en este caso Tiene una luz verde El mando secundario Tiene una luz roja Listo A ver Vamos a probar el juego Se parece mucho al de Super Nintendo Pero no de Super Nintendo Se ve con una calidad mejor Reacciona bien Vaya Nunca había jugado esta versión de Aladdin La verdad Esta Esta bonita Listo Esta genial Esta genial el juego Noto que esta fluido Esta fluido Para lo que es el procesador Y la RAM Me parece Que tienen buena jugabilidad Bien Vamos a salir de esto chicos Vamos a ponerle aquí Game Y ok Vamos a Probar otro juego A ver Salgamos acá Busquemos en otro Estos son juegos Creo que Un tanto Más retro quizá No lo sé A ver Son juegos La verdad Que nunca había visto No sé si son más antiguos Que Super Nintendo Tal vez que sí Tal vez son de Nintendo Si se comporta bien Obviamente con estos juegos Retro No hay inconveniente Cuando el dispositivo Trata de reproducirlos Emularlos Ya que son juegos Muy antiguos A ver Probemos algún otro Que sea un tanto Más moderno La verdad Es que No sé de qué Consolas sean Pero mira Acá hay un juego De X-Men Y Street Fighter Creo Creo que este es No recuerdo Es Marvel vs Capcom O no Vaya Yo soy el de amarillo Está genial La verdad es que Si me gusta el juego El mando responde Muy bien Vamos a salir Este es X-Men vs Street Fighter Se parece un poco A A estos juegos De Redream Dreamcast ¿Verdad? Los juegos de Dreamcast Me recordó bastante A Marvel vs Capcom Acá también hay Parece Street Fighter También Bueno Nos vamos a demorar Un montón Si probamos Todos los juegos Así que probaremos Algunos Nada más Acá hay Juegos de Playstation 1 Lo curioso es que No entra Cuando le presiono Imagino que El dispositivo Intenta leer El almacenamiento Del microSD Y es por eso Que demora Un poco en entrar Ya Ya entró Demora un poco En entrar No se desesperen Que son tantos juegos Y tienen que entender Tanto las limitaciones Del dispositivo Hay un juego Que me interesaba Bastante acá No sé si está Y es El Tekken 3 Aquí está Es Tekken 3 Vamos a emular Vamos a emular Tekken 3 A ver que tal Demora un poquito En seleccionar Seleccionas y demora un poco Pero Una vez que lo emula Se hace estable Y vaya Se ve bien No noto lag En el juego Está estable Y este juego Era de mis favoritos Con Playstation 1 Y me encanta Tekken Vaya Está muy fluido Los controles Son muy fluidos Estoy sorprendido Que este dispositivo Pueda correr Este juego Sin inconvenientes Ya no me acuerdo Cómo fue Muy fluido Muy muy fluido Me gusta La verdad Me gusta bastante El juego Responde bien Me dieron ganas De quedarme a jugar Pero no No podemos No podemos Porque nos vamos A demorar Corre bien Este juego Imagino que Los otros De Playstation 1 También los debe Correr Relativamente bien Es increíble Que en una consola Tan chiquitita Vengan tantos juegos Y antes Tenía que estar Cambiando de cassettes O de CDs ¿No? En dispositivos Obviamente Mucho más Voluminosos Bueno Esperemos un momento Está todo en chino La verdad No sé Ni que estoy Dándole Pero Nunca había jugado Final Fantasy En Playstation La verdad Es más Creo que Con la justicia Dice un poco Dice un poco De la historia Bueno Creo que no lo reproduce Dice que ponga El disco 1 Y cuando le doy No pasa nada O a donde hay que mover Bueno Creo que Tiene un error Este juego O bueno Son acá Tres volúmenes Creo que hay que abrir Los tres No lo sé Hay Mortal Kombat Ah no No es Mortal Kombat Ah si Es Mortal Kombat Imagino que debe tener Mucho mejor Resolución Que los juegos De Super Nintendo Pero a ver Que tal está La fluidez De este juego Vamos a probarlo Rápidamente Vamos a probarlo Oh yeah Ya ni me acuerdo Que se apretaba Está fluido Está fluido Chicos Funciona bien Los gráficos No son Espectaculares Pues para hacer Playstation 1 Aunque acá Creo que mejora Este Kombat Mortal Se ve un poco mejor A ver Vamos a ver Me interesa un poco Ver Que tanto mejoran Los gráficos Respecto a Nintendo O Super Nintendo Mortal Kombat Mythologies La verdad Nunca lo he jugado No sé Si ustedes Bueno Los gráficos Son prácticamente Casi los mismos Pero acá Tienes que avanzar Es como Una especie De juego Arcade Interesante Ya ni me acuerdo Como eran los poderes Chicos En fin Está fluido Está fluido Lo que es Playstation 1 Está fluido Yo imagino Que donde vamos A ver problemas Es en Playstation Portable Esto si parece En juegos De Dreamcast Dreamcast A ver Son todos los juegos Que pueden ver Les voy a mostrar De manera rápida Si encuentro por ahí Uno que me interesa Lo voy a probar A ver Dragon Ball Mortal Kombat 5 Sub 0 No sé si son De Dreamcast A ver Este Este parece De Super Nintendo Sony Wins No sé si lo jugaron Pero yo lo jugaba Bastante de niño Yo creo que Normalmente No van a tener Incomunientes con juegos Miren lo que encontré Este es Super Nintendo Pues Entonces Lo que dice SFC Es Super Nintendo A ver En FC Este es Nintendo Pues Nintendo Mucho más antiguo Que Super Nintendo Así que yo creo Que acá No van a tener Incomunientes Por ninguno De estos Jueguillos Pues A ver Vayamos a ver Que otro Que otro Se hay acá Crash Pues probemos Yo Crash Lo he visto Nada más En Playstation 1 O desde Playstation 1 Es que Que Big Crash Obviamente Hay en Playstation 2 Y para adelante Pero este es antiguo Y obviamente No es de Playstation 2 No creo que sea Tampoco de Playstation 1 La resolución Obviamente De esas épocas Era bien Bajita Bien Bien Bajita Bueno Yo creo que Es fluido Es como una especie De Mario Bros Listo Está fluido El jueguito Está bastante fluido Muy bien conseguido A ver Salgamos Nos vamos a ver Acá Nintendo 64 Acá las cosas Imagino que Van a seguir igual Van a reproducirlo De buena manera A ver Probemos este Rally Que es del 99 Me gustaba mucho Acá Creo que se llamaba Smash Bros Smash Bros ¿Verdad? Estos juegos de pelea En donde se enfrentaba Mario La princesa Honguito Estaban los Donkey Kong Incluso estaba Pikachu Ahora ya probemos Creo que este juego Yo lo había Lo había jugado En En computadora Una versión muy similar Interesante Para hacer un juego De esa época Los gráficos Están interesantes Está relativamente fluido Está fluido Está fluido Hay unos tirancitos Creo que sí Pero Sí lo noto fluido El juego En alguna medida Ah No sé con cuál Se retrocede Pero Está interesante Ante el juego Bueno Me dan ganas De quedarme a jugar Ok Salgamos de acá Imagino que hay más juegos Chicos A ver Vamos a dar un vistazo De manera rápida Para ver si Alguno de ustedes Reconoce Algunos juegos De acá Y pues Si le interesa Y se lo compra Justo por ese juego Acá vi algo Ah Creo que no No lo conozco Hay un juego de Elmo Hay también Doom Pues hay bastantes juegos Eh Miren También creo que Por acá hay Mortal Kombat Estoy obsesionado Con Mortal Kombat Hay bastantes juegos Hay Hasta Soul Park Me pareció ver por ahí Miren El Hombre Araña Zelda Mario 64 No Mega Man 64 ¿No? Interesante Ahora A ver Estos Imagino que son juegos Mucho más retro Miren Es Mario Mario Bros Pero son Muy antiguos Creo que estos juegos No sé si los vayan a jugar Pero también están Y estos si Miren Incluso están en blanco y negro Creo que habían Otras Consolas Mucho más antiguas Como la de Atari Tal vez sean esas No Atari Es muy antiguo Según tengo entendido Miren Acá hay Aladdín Aladdín Una versión de Aladdín Súper antigua Hasta se ve vintage Y todo Vaya Es demasiado Demasiado Así que Salgamos de esto Y vayamos A probar Playstation Portable Me confundí Se movió Ya Miren Hay Tekken 5 Drácula Entre otros Yo sé que Tekken 5 Es un tanto pesadito Sin embargo Procesadores Como el Amlogic G905 X4 Te lo emula Te lo emula bien Te lo emula bien Pero es un procesador Que Obviamente Es más potente Que este Así que Dudo que lo emule De manera correcta Pero No está de más Probemos Tal vez Nos llevamos Una sorpresa Vaya Me pide que ponga Nombra Ok Soy sudamericano Déjame Que soy tan capo Voy A ver A ver A ver Entiendo Ok Vamos a probarle Chicos Bueno Así ahorita Está fluido A ver Vamos a picharle A Ghi Quiero me Echarme Contra Contra Bruce No tiene Una gran Nitidez Pero Pero los gráficos Están buenos Veamos No sé Si soy yo Ok El equipo Está mal Nada Mentira La verdad Es que No es Tan Fluido Pero Creo Que si Es relativamente Jugable Solo que Me están Partiendo La madre Debí ponerle En ace A ver Si no No es tan Jugable Chicos Pero Bueno Pasa A ver Si me sale Ah mira Me salió Me salió Mi combo Si es jugable Si no No me hubiese salido Ese combazo Pues Otra vez Listo ¿Vieron Si es jugable Si es jugable Si es jugable Es jugable Relativamente O sea Noto que Está un poquito Acelerado Me parece Un poquito Más acelerado De lo debido Por eso Por eso Que me andan Partiendo Pero bueno A ver No Si Está muy Bien Sorprendidos Muy sorprendidos Chicos Levanta bien El juego A ver Probemos Este juego De autos De carreras A ver Que tal Son juegos De 2006 No se si El idioma Todo dice Inglés Inglés Con fe Vaya Este dispositivo Me trae Sorprendido Chicos La verdad No pensé Que iba a poder Emular Tekken 5 A ver Y lo bueno Es que acá Ya tienes Todo instalado No tienes Que estar Buscando Nada A ver Nada No soy Player Nomás Pues Ya Lito Que más Que sea Inicia A ver Probemos Obviamente Los gráficos No son La gran Cosa Pues Pero Mejor Que Playstation 1 De ley No No se Si es De carreras No se Si es De estrategia Pero yo Lo veía Como que De carreras Yo solo Yo solo le doy Jugaría La verdad Se ve muy bien Muy muy bien Vaya Y el control Y el control Del auto Está genial No noto lag Ni nada Vaya Impresionado Impresionado Chicos Que Puedas Emular Juegos De PSP Con este dispositivo Tan chiquito Tan chiquito Vaya Me gusta Mucho No se Que trata El juego Pero Si me quedaría Jugando Vaya Vaya Bien Saben que chicos Vamos a salir De esto A ver Vamos a ver Algunos Algunos Otros juegos Que están Dentro del dispositivo Miren Miren ustedes Un poco Rápido Más rápido A ver Cuantos De Playstation Portable Ahí Miren También hay Metal Slug Hasta ahí Naruto Metal Slug 20 Saben que Me encanta Metal Slug Vamos a probar Esta más El video Se ha tornado Sin darme cuenta Pues muy extenso Lo siento chicos Me ganaron Las ansias De jugar Los juegos Estos El dispositivo La verdad Lo recomiendo Mucho Mucho Sin embargo El detalle Es el wifi Que les había comentado El detalle Es el wifi Porque el wifi 2.4 GHz Es un poco lento No llega Con la velocidad Que tendría Que llegar Así que Este dispositivo Dice que cuenta Con wifi 5 Me disculpan No tengo Un modem Con wifi 5 En este momento Tenía uno Lastimosamente Se me malogró Y por dicha situación No voy a poder probar El dispositivo Con el wifi 5 Miren Se ve Al menos Este Metal Slug Se ve Con mucho Más calidad Que los Que había jugado Del Neo Geo Está genial Está genial Está muy genial Nunca había jugado Este Metal Slug Chicos Vaya Ya Lo emula Lo emula Chicos No les voy a quitar Más tiempo Miren todos los juegos Que hay Que es este Ah mira Grande auto Vice City Vice City Bueno Yo creo que Vice City Se debe ver feito Mejor installing El Vice City Para Android Y lo van a jugar Con una mejor calidad Pienso Muy sorprendido Con este dispositivo La verdad Si es para juegos Lo recomiendo Completamente Y la ventaja Es que si Pues te trae Para que puedas Tu visualizar También tus Tus videos Por internet Ya sea Estos programas De streaming ¿Saben qué? Vamos a probarle Lo que es Tele Latino ¿Sí? No quiero quedarme Con las ganas De que puedan probar Tele Latino O lo que también es Este Magistivi ¿No? Bueno vamos a hablar Con Magistivi O Tele Latino Es lo mismo Cualquiera de los dos Tiene el mismo contenido Y tiene Básicamente Una parrilla De De canales Es muy similar ¿Sí? En un momento Instalamos Una de las aplicaciones Y la probamos Inmediatamente Chicos Y estos chicos Ya le puse Tele Latino Y vamos a ver Qué tal Qué tal se desenvolve El dispositivo Estoy gratamente Sorprendido Por este dispositivo La verdad Muy gratamente Sorprendido Sobre todo Obviamente Con los juegos Yo entiendo Que el wifi Es un poco débil Conectenlo Al wifi 5.0 Chicos ¿Sí? Nos ofrece Esa posibilidad Y si es que lo conectan Al 2.4 Y el hertz Que digamos Pues es el modem Que tienen No tienen 5.0 En wifi Pues Ni modo Pero procuren De que el modem Esté en la misma habitación ¿Eh? Porque si va a estar Más lejos Les va a captar Con 3 palitos No les de entrar ¿Eh? Ya que está Con 4 palitos Y está entrando bien Mira Probemos algunos canales Ya les dije Yo soy peruano Así que nos vamos A los canales De Perú A ver Que tal ¿Eh? Normal Fluido Chicos Fluido Probemos A ver Otro canales Ah Digo Uno max Muy bien No tiene problemas No se hace lento El dispositivo Corre muy bien Esta aplicación Ahora a ver Probemos una película más Si no Una vez Está en inglés Porque la verdad Es que no le cambié El idioma Al dispositivo Obviamente Si le cambias El idioma Al dispositivo Te va a aparecer Todo en español Ok Entonces A ver No se que paso Un poco raro A ver Continuamos Se hizo un poco Opaca la pantalla Pero Creo que ya está bien Vamos a adelantar Esperamos un momento Está normal Chicos Genial Telelatino Una opción En este caso Ya que no tienes Un típico Certificado Con esto Pero tienes La posibilidad De poder ver Contenidos Que también Están en otras Plataformas Repito No están Toda la programación No está acá Ni vas a encontrar Toda la programación De los otros Streaming Pero vas a encontrar Una parte O tal vez Algunas series Importantes De esas Pero sobre todo Vas a encontrar También Contenido De novelas Por ejemplo Novelas clásicas Yo que sé Kids Anime Vas a encontrar One Piece Y como les dije Tiene hasta Su parrilla De adultos Listo chicos Todo Estoy muy agradecido Con ustedes Espero les haya gustado Suscríbanse Por favor chicos Voy a regalar cuentas De Telelatino Ya les dije A los nuevos suscriptores Esperemos Llegar pronto A los mil Somos poquitos Estamos empezando El canal No en si Ya había subido Videos anteriores Dejé de subir Bastante tiempo Nos vamos a poner Las pilas Y vamos a procurar Subir videos Nuevos Ayudas También Respecto a Aplicativos Que a veces No funcionan Instalación de juegos Y entre otros Por favor Suscríbanse Así me apoyan Y me dan Un aliciente A mi Para que yo también Pueda Abocarme un poco Más a esto Listo chicos Gracias Hasta luego